La Oficina Federal de la Competencia de Alemania ha abierto una investigación para determinar si Facebook abusa de su posición dominante con los datos personales de los usuarios en la red social. La infracción se estaría produciendo cuando Facebook hace firmar a sus clientes unas condiciones sin que estos sean plenamente conscientes de que luego venderá sus datos a empresas de publicidad para ganar dinero. Los usuarios facilitan sus datos y después Facebook los utiliza con finalidades publicitarias para financiarse, manifestó el presidente de la oficina alemana anti-cártel Andreas Mohn. Ahora investigamos si se trata de un abuso de posición dominante y si los usuarios son informados adecuadamente sobre lo que se hace con sus datos, con qué propósito externo. Precisamente el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, se entrevistó la semana pasada en Berlín con la canciller Angela Merkel, pero públicamente no se refirió al tema. Las autoridades alemanas están en contacto con otros países como Francia y Bélgica, donde se llevan a cabo investigaciones similares.